Bienvenidos nuevamente a Arte en dos minutos. Hoy exploraremos una fascinante obra del pintor español Antonio de Pereda, Alegoría de la Vanidad. Prepárate para sumergirte en esta alegoría simbólica y descubrir los mensajes y detalles ocultos que nos ofrece esta pintura. Alegoría de la Vanidad fue creada por Antonio de Pereda en el siglo XVII, una época marcada por la contrarreforma y la influencia religiosa en el arte. Pereda era conocido por sus habilidades en la representación de alegorías y símbolos. El cuadro muestra una composición compleja llena de símbolos y elementos alegóricos. En el centro vemos una calavera que representa la fugacidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. A su alrededor hay objetos que simbolizan las vanidades terrenales, como joyas, libros, instrumentos musicales y elementos relacionados con el poder y el conocimiento. Estos objetos están dispuestos en un desorden caótico, recordándonos la fugacidad y la vacuidad de las ambiciones humanas. Una curiosidad interesante sobre Alegoría de la Vanidad es que Pereda fue uno de los primeros pintores españoles en explorar este tema en profundidad. Su habilidad para crear composiciones simbólicas complejas y su estilo detallado le valieron reconocimiento en su época. La obra nos invita a reflexionar sobre la transitoriedad de la vida y la fugacidad de las vanidades terrenales. A través de la representación de la calavera y los objetos mundanos, Pereda nos recuerda la importancia de enfocarnos en lo verdaderamente esencial y trascendental. En solo dos minutos hemos explorado la intrigante Alegoría de la Vanidad, de Antonio de Pereda. Esta pintura nos hace pensar sobre la fugacidad de la vida y a cuestionar nuestras prioridades en un mundo lleno de vanidades. No olvides suscribirte a mi canal y dejar tus comentarios. Estoy emocionado de seguir compartiendo contigo el maravilloso mundo del arte en Arte en 2 Minutos.